¡Cumbia Peposa! ¡Viste mi mamá! Nos sentimos como en casa ¿Cómo lukea la vieja? No, esto es terrible Así no lo hace mi mamá ¡Cumbia Peposa! Vino con la chípara famosa en toda Argentina Deja mi mamá tranquila Te dije que no vengas acá mamá Ahora falta lo que se ponga a hacer No, no ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué hace tu mamá? Callate la boca, ¿qué quiere decir? ¿Que mi mamá se macumba? Sí. Callate la boca, mi mamá no se macumba. ¿Pero un pacto con el diablo tiene? Mirá lo que salió. No, vení. Mirá lo que estás diciendo, estúpido. Vení para acá. ¿Qué? Estamos felices, estamos felices, estamos contentos, de verdad. Porque la gente nos pidió y hemos vuelto, ¿sí? Volvimos. Estamos acá y porque para los niños también. ¿Qué no? Los chicos nos gustan. Porque somos como superhéroes para ellos. Obvio. Somos superhéroes. Superhéroes. Yo soy Superman. ¿Y yo? La hormiga atómica. ¿Eh? Mirá lo que es. No. ¿Qué? No, hagamos otra cosa. ¿Algo para las princesas? Sí, las chicas superpoderosas. Yo soy bombón. ¿Y yo? Mojojojo. No. Es feo el negro, es feo. No, pará, pará. Vos no te rías que no sos Shakira, nena. No, en serio, dejemos de joder. Tenemos que hacer algo como los superhéroes. Algo, los superhéroes que tengan mucho poder. Poder. Que nos pillan planetas. ¿Entendés? ¿Cómo quién, por ejemplo? Yo soy Goku. ¡Bien! Sí. ¿Y yo? Mr. Popo. No. Dragon Ball Z. ¿Qué? Dragon Ball Z, no. Pero no te gusta esa cosa. Mirá, yo no soy Mr. Popo. Yo no te hago de diciendo que con ese traje parecés un Pokémon, ¿eh? Mirá lo que es. Pikachu. ¿Sí, Pikachu? Sí. Sí, mirá. Acá tenés la Pokébola. No, no. Y si él empezó. Pará. Aunque sea lo gané, ¿no? No, no. Pero decime la verdad. Mirá con el traje. ¿No parece un Minions? Un Tweety. ¿Y vos? ¿Vos te viste con el traje? Hoy mirá a Barney de la Villa. No, bueno. Cortala. No empecemos a pelear. No empecemos a pelear porque... ¿Qué nos dijeron hoy? ¿Qué nos dijeron? Que no vengamos a pelear. Hoy es una noche muy especial para nosotros. Distinta. Y hemos traído algo. Hemos traído algo. Hemos traído. Acá está. Muchas gracias. ¿Eh? Ahí está. ¿Qué es esto? Un violín. No. Eso es una guitarra. El violín es tu tío. Vení para acá. Lo que... Me dio fuerte. Nos fuimos a la mierda. Nos fuimos a la... Escuchá. Después sigue. Ah, no nos van a invitar más. No. No. Esta es una guitarra. Y hoy, por ser una noche muy especial, les vamos a contar la historia de la guitarra. La historia de la guitarra. Porque la guitarra fue construida pensando en la mujer. En la mujer. Y eso es verdad. Mirá. Es hueca. Sí. No. ¡No! Mirá lo que está diciendo adelante todas estas damas. No, no. Mirá las chicas. Bueno, de antes. No. No. La guitarra fue construida pensando en la forma de la mujer. La guitarra es como una mujer. ¿Ah, sí? Sí. Regala sus encantos a aquel hombre que las sepa tocar. ¡Guau! Mirá, mirá estos dedos. Mirá estos dedos. No. La guitarra fue construida pensando en la forma de la mujer. ¿La forma de la mujer? Por ejemplo, esta es la cabeza de la mujer. Esto es lo rulero. Mirá los tiene. Esta es la cabeza de la mujer. Esto es lo rulero. Sí, bueno, ya lo dijiste. Déjame avanzar. Esta es la cabeza de la mujer. Lo rulero. Sí, cortala, piojo. Esta es la cabeza de la mujer. Lo rulero. Lo rulero. Esta es la cabeza de la mujer. Esto es lo rulero. No, ¿qué? Cortala. Este es el cuello de la mujer. ¿El cuello? El cuello de la mujer. ¿Qué es una jirafa? ¿Qué es? ¿Re cogotuda la mina, boludo? ¿Qué te vas a decir? Uy, dame un piquito. No. Cualquiera, boludo. Bueno, cualquiera es jirafa al lado tuyo. Continuemos, por favor. Esta es la cabeza de la mujer. Esto es lo rulero. Este es el cuello de la mujer. Estos son los sombritos de la mujer. Los sombritos. La parada que tenía, escoliosis. Sí, mirá, parece que la tiene. Chipa. No, pero chipa. Cortala. Déjame continuar. Estos son los sombritos de la mujer. Los sombritos. Esta es la cinturita de la mujer. La cinturita. Marcale la caderita de la mujer. Las caderitas. Estas son las nalguitas de la mujer. ¿Las nalguitas? Las nalguitas. ¿Esa? Bueno, bueno, bueno. ¡Vale, zorrita! Sí, no. Estas son las nalguitas. Y este agujero. ¿Este agujero es mío? ¡No! ¡Vení para acá! ¿Qué? ¿Pero qué estás...? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Este agujero es la boca de la mujer. ¿Qué? La boca de la mujer. La boca abajo de la cabeza, del cuello, de los hombros. ¿Qué la compraste? ¿En un autoparte? No, bueno. No. Por eso, hoy, como es una noche muy especial, le vamos a contar la historia de la guitarra. Antiguamente los gauchos se llevaban la guitarra como dama de compañía. Claro. Porque los gauchos se iban seis, siete, ocho, nueve meses de su casa y dejaban a la china sola. Y después cuando volvían no era más china. ¿Ah, no? Era gauchita. Bueno, escuchame una cosa. ¿Sabes las notas? Sé que las notas. Dos remifas, solas, sí, sí, la solfa, mi redó. Sí, la zorra come arroz. Sí. No, no come arroz. Por ejemplo, dámela. Tómala. No, no, no la quiero, dale. Avancemos, dámela. Tómala. No, no la quiero, te estoy diciendo, dale, continuemos, dámela. Tómala. No, la quiero, no la quiero. Dámela. Tomá. No dijiste, no la quiero. No. Córtala. Córtala, vení para acá, dejá. Dame la nota la. Ah, la nota la. La nota la. Habla con propiedad. La nota la. La nota la. La. Bien. Dame el re. Re. Bien. Dame el fa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Quedó. Quedó. Perdón, eh, perdón. Pero estúpido. Pará. ¿Qué estás buscando? Quedó la tú. Sí. No. Córtala, por favor. Córtala. La gente va a pensar mal. ¿Qué va a pensar? Dame la nota. Fa. Ah, el fa. El fa. Fa, lo que fa. Fa, lo que fa. No, 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 no. No hables así porque de verdad, en serio, nosotros tenemos auspiciantes y culpa tuya no tenemos más auspiciantes. Nos van a dejar por hablar de esos temas. Eh, nosotros tenemos todavía auspiciantes. Tenemos auspiciantes. Auspicia este espectáculo. Papel higiénico. Alicia. Alicia. No te raspa, tía Caricia. Tenemos más auspiciantes, claro que sí. Auspicia este espectáculo. Amortiguadores pirulo. 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 Una seda para tu culo. No. Tenemos más. Tenemos helados el rulo. El helado, comételo. Y el panito, reciclalo. No, bueno. Tenemos pelotas Fernández. Pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelotas tiene Fernández? Auspicia este espectáculo. Eh, sí que conocen. No, pará, pará. Seguimos. Tenemos más auspiciantes de espectáculo. Chicles y caramelos. Moronga. Moronga. Con su nuevo sabor. ¿A qué? A tutti frutti. Claro, queda mal. ¿Qué iba a decir? Moronga. Sí, no. ¿Qué le estoy diciendo? Queda mal. Depende de dónde. No, bueno, cortala por favor. Auspiciantes de espectáculo. Toallitas femeninas. El buen policía. El buen policía. No se te escapa un chorro. No. Ríase, ríase, señora. Usted está seca ya. No. No. No, tenemos más. Tenemos, no hemos traído. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo esto, lo que traemos, lo podés encontrar en nuestro DVD, en nuestro CD. Y está grabado en el mejor sistema y formato DVD, BSD, a veces se ve, a veces no se ve. A cabo lo podés comprar. En serio, esto es posta. Tenemos un DVD, ¿eh? No, no. Nos estamos vendiendo en toda la Argentina ahora. Este es nuestro momento. Cortala, por favor. Cortala, por favor. Si estábamos siete minutos, estábamos nomás. No. Chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Somos el dúo Mal Humor, el Piojo y el Negro. Ojalá les haya gustado y nos contraten por toda la Argentina. Claro que sí. Hasta luego, gente. ¡Gracias!